El grupo AGF Fashion es el mayor consorcio de empresas del sector hortofrutícola europeo. Su clave es la especialización en un producto de máxima calidad, sandía negra sin pepitas, cultivada con estándares de máxima calidad que incluyen el control biológico de plagas o la ponilización con abejas. Los productores cultivan un tipo concreto de semilla que la marca proporciona y solo se comercializan con el nombre Fashion las que cumplen todos los requisitos de calidad. Como anécdota podemos decir que hacemos más de 2.000 auditorías externas a los productos que salen de los almacenes y no se permite a ningún almacén comercializar ni expedir cualquier producto bajo la marca sandía Fashion que no esté auditada por la empresa que tenemos contratada. En 2006 se constituye la asociación que actualmente reúne a 21 empresas. AGF Fashion implanta un novedoso modelo de gestión con la idea de abastecer al mercado durante un periodo de tiempo sostenido y a un precio constante, con lo que han logrado que ocupe un lugar propio al margen de las ofertas comerciales. AGF Fashion implantamos una serie de controles, pusimos distribuidores, potenciamos nuestra imagen, dimos a conocer nuestro producto y entonces a partir de ahí con la experiencia fuimos exportando todas las experiencias a Alemania donde contactamos con distribuidores importantes, donde empezamos con un número limitado de cadenas alimenticias y a partir de ahí hemos ido creciendo. Después del nacional, su principal mercado es Alemania, seguido de Francia, Suiza y los países del norte de Europa. A nosotros nos hace competitivo precisamente la planificación y el servicio que le damos. Esto nos provoca que podamos tener un calendario óptimo ininterrumpido desde abril hasta abril. ¡Gracias!